Yo he sido alcalde, he sido gobernador y me quedo esperando la gente para que participe. No llegan, ustedes son la excepción. De manera que habrá que hacer un esfuerzo redoblado. Ya ven que allá en el norte decimos que a los ojos del amo engorda el caballo. Bueno, pues aquí yo quisiera ver que de las dos mil cuatrocientas partidas del egreso público, hubiera cuando menos dos mil cuatrocientas organizaciones con una lupa enorme viendo cómo se opera el uso del dinero público. Hemos pues llevado una característica nacional, no hay participación, le dejamos todo al gobierno y por eso pues pasa lo que pasa. Hemos hecho un gran esfuerzo en el tema del sistema nacional de anticorrupción, se buscó que se presidiera por los ciudadanos la función del sistema, pero este va siempre correr el riesgo de que si no hay supervisión ciudadana, pues va a haber muchos goles, van a continuar dándose, pues como lamentablemente hasta ahora que estamos al borde de la quiebra del regreso público, de las finanzas públicas. Así que, pues veo con la expectativa de que ustedes se multipliquen con un exponente al cubo o a la quinta dimensión, yo no sé. Pero es esto lo que me motiva, ojalá que podamos encontrar ese documento que acelere, que catalice la organización de la comunidad. Muchas gracias. Ahora imagino que a Daniel. Sí.